se cuenta que para finales de la década de los 70 había mucho abuso en el residencial monteatillo entraba a residencial a capear o sea comprar droga para los de fuera de puerto rico y salía sin dinero y hasta sin ropa herman torres hoyos mejor conocido como herman el monstruo coge el control de dicho residencial y monta su propio imperio con pales como kiko acertijo laguna pichile juan de dios carly tony barroso de jota entre otros a los pales de año herman el monstruo cayó preso con perpetua y dejó a cargo a tony barroso a leslón laguna quiquito y unos cuantos más casi todos se jugaron con las drogas y pasó la historia de nunca acabar los que herman el monstruo dejó a cargo se le querían quedar con el punto no le estaban mandando los chavos a los familiares de herman de jota fue el único que le dio cinco mil dólares a herman cuando herman se fugó de presidio en el cual duró como cuatro años y salió a los principios de los 90 a matar a todo el mundo pero más que a otros querían específico a tony barroso y a leslón se trató de arreglar la situación pero la realidad es que no se pudo tony barroso y vasito kiko y kika el míster trataron de hablar con herman en el case pero se tiraron los guardias y no se pudo hablar se trató de cuadrar otra reunión pero nunca se pudo dar ya que herman el monstruo como estaba en guerra con los de belgwin viene con su gatillero carlota y mata a canito belgwin se rumora que mayra fue la que se dio a canito belgwin ahí es que los de belgwin se ponen para herman el monstruo ese mismo día hubo una reunión de emergencia y montaron un grupo como de 25 a 50 personas tony barroso a leslón kikito careta y chile julio huesolano entre otros se juntaron monte atillo monte park y belgwin para matar la germán esa misma noche como a las 11 pm le tiran el pescado o anzuelo para los de fuera de puerto rico a herman y hacen que vaya a monte park ahí sin saberlo herman dejó a sus dos guardaespaldas en el carro y se bajó con huesolano y otros más en la media cancha que está cerca de la entrada de monte park huesolano le zumba el primer tiro de espalda en la cabeza y cuando cae al suelo se asoman de la azotea par de sicarios más y pegan a mandarle con rifles largos y le descargan par de peines encima el tiroteo era tan fuerte que las paredes temblaban se cuenta los dos guardaespaldas trataron de esconderse pero la muerte le estaba esperando también y no lo sabían a la misma vez que matan a germán el monstruo hay un tiroteo en villafontana carolina y mueren tres gatilleros de germán también entre ellos carlota tito flamboyan y el gordo floyd después de la muerte de germán estalla una guerra interna a leslón y kiko acertijo querían quedarse con el caserío pero no duraron ni dos meses a kiko acertijo quien lo mató fue el mismo a leslón junto con kike el míster y titofila porque supuestamente se enteraron de los planes que kiko tenía cuando a leslón mató a kiko también le iba a zumbar al primito de kiko que no tenía nada que ver estas fueron las palabras del primo cuando long mató a kiko lonto endrogado iba para encima de mí a meterme porque yo era primo de kiko long me dijo esto no es contigo no lo lleves al hospital y yo cargé a mi primo kiko sin importarme que tenía sida me embarré todo de su sangre y a les gordo trajo el carro en reversa para la cancha y nos llevamos a kiko para centro médico donde llegó vivo y lo dejaron morir pero el cabrón de long me iba a meter a mí ahí mismo y kike el míster lo jaló y le dijo cabrón qué carajo te pasa dale dale vámonos yo sólo tenía 15 años y el puerco de long me iba a meter sólo por coger a mi primo con cinco tiros todos en la cabeza uno por long que se lo dio a mi primo por la espalda y cuatro portitos fila que se los dio a mi primo ya en el piso de la cancha de montatillo se rumora que fue tito fila cuando salió de la cárcel el que le comió el cerebro al eslón para que le metiera a kiko pero a tito fila también lo mataron al poco tiempo siempre hay dos lados de la historia unos dicen que tito fila era un abusador otros dicen que él no quería saber de punto pero los que estaban en ese momento lo dejaron entrar de nuevo al juego pero los enemigos de la vieja escuela estaban mordidos y por eso se inventaron la película de que él le metió a albert si hay alguien de la zona y sabe algo de tito fila por favor déjalo abajo en los comentarios a los dos días de la muerte de kiko se metió felito que consideraba kiko como su hermano y le mandó caliente al eslón pero no lo mató lo mandó para el hospital a tito fila lo dejó en silla de ruedas al eslón terminó preso y ahí lo torturaron bien feo por unos gramos de manteca y le tenían par de cuentas pendientes entre ellas cuando hizo lo de las hermanas de villafontana en carolina felito duró un tiempo sembrando el terror por la 65 de infantería hasta que los guardia lo cogieron en la discoteca rapper y lo metieron para la cárcel federal de por vida para mayo de 1993 antes de sus muertes alex y kiko le dispararon al entonces jefe del negociado de drogas de la policía jose j garcía díaz cuando laboraba como agente de contacto en una operación encubierta estas fueron las palabras del policía fuimos activado para trabajar en una operación encubierta entre el edificio 22 y el puente peatonal y estos individuos armados con armas largas nos dispararon y miraron en la cabeza alex long y kiko acertijo fueron arrestados cuando me dieron de alta del hospital 30 días después el día de la vista preliminar llegó la madre de uno de ellos a la sala de juez con un acta de defusión porque habían sido asesinados relato garcía díaz pichile quería quedarse con el caserío pero no se lo dieron porque estaba del lado de kiko y con las cosas que quería hacer así que también le metieron a juan de dios cuando pasó lo de herman como él no participó en la vuelta le mandaron a sacar todo el material que tenía en el caserío después al tiempo raramente lo dejan al mando del caserío pero no duró mucho lo mataron la misma semana que mataron a pulga pulga se quería escapar para estados unidos pero se enteraron y lo madrugaron en el flamboyan de hecho dentro de su misubishi nativa encontraron las maletas ya empacadas un detalle curioso que no puede ser confirmado es que para esos tiempos en la calle se rumoraba que don chesinas hizo famoso ese año con la canción bien guiado de gaster que salió un año después en el 94 dentro del álbum de noise 1 porque la gente sabía que par de barras eran dedicadas a germán el monstruo par de cortes de la canción decía se bajaron cinco tipos con las metras en las manos y tú por la espalda se te fueron de tu lado te entraron a tiro y te volaron todos los sesos y tu guardaespaldas dónde están esos pendejos tanto que hablaron tanto que dijeron cuando te mataron mira que ellos se escondieron y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.